Esta mañana, vecinos de la cuadra 7 de la carretera Fernando Belaúndeterri en la banda de Chilcayo mostraron su malestar debido a que la empresa responsable de este poste de concreto hasta el momento no ha retirado la estructura, generando un verdadero peligro para los conductores y transeúntes que ocupan esta vereda. Desde ayer ya está y no viene la persona, la telefónica a arreglar, ¿no? ¿Qué es lo que han sabido ustedes? ¿Trabajadores? No, no vienen, hasta 10 de hoy no vienen, es un peligro, ¿no? ¿Ya se han presentado incidentes ya? Claro, casi ha habido un choque en la mañana, en la madrugada, casi ha habido un choque. Bueno, los vecinos están también indemnados con la responsable del cable, porque no me aparecen hasta 10 de hoy, hoy día estamos lunes ya. Según este transportista, en horas de la mañana estuvo a punto de producirse un grave accidente. Los peatones se ven obligados a invadir la carretera para esquivar el poste caído, lo que pone en riesgo sus vidas. Claro, claro, sí, un vehículo, un vehículo grande, la jalapa es el cable y se echa el poste, ¿no? Ha sido rápido, ¿no? Sí, claro. ¿No hay personas heridas? No, no, no. ¿Qué es lo que han hecho ustedes en ese momento? Me llamaron para serenar con la policía, pero han venido a ver ellos. Pero también se fue, ¿no? Claro, se fue, no se hizo responsable. ¿Se dio la fuga? Sí. ¿Quién puede? No puede, pero no, más bien llamar a la telefónica que se apresure, pero no, que ven a ver este caso, no está peligrando acá. ¿Las personas no pueden pasar por ahí, no? No, no, no. ¿Ya? ¿Tampoco han acordonado la zona? No, nada, nada, no hay nada, no hay nada. ¿Hay algunas personas que arriesgan su integridad para pasar? Claro, claro. Es decir, vale, mira, ese día estoy un marido de la pista, mira. ¿Tiene que hacer eso para que puedan pasar a otro lado? Claro. Ante esta situación, los vecinos han manifestado su preocupación y han solicitado encarecidamente a las autoridades que acordonen el área para prevenir una tragedia. Consideran que el poste sigue representando un peligro para quienes transitan por la zona. El punto crítico es acá 12, el punto 12 a 1 de la tarde, es el punto más crítico acá de lo que pasa. ¿Por qué? Porque por el colegio, el movimiento que hay, para los colegiales, ese es un problema. Claro, las autoridades que ven este caso, lo más pronto posible, que suceda un accidente. Claro. ¿Qué decir a la empresa? Porque cualquier cosa que llegaría a suceder, el PSD sería un accidente corresponsable porque no se aproxima. No, 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 no vienen a arreglar, ¿no? Ni siquiera acordonan. Nada, nada, nada. Al cierre de este informe, el poste permanece en el lugar, sin que se haya tomado medidas para su reparación. Los vecinos del Girón, Fernando Belón de Terry, esperan una pronta solución por parte de las autoridades. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!